Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver los horarios del mercado Forex. Siempre hay que tener en cuenta estos horarios tanto de apertura y cierre de los mercados, de los mercados más importantes que se tienen en cuenta a la hora de mirar y operar el mercado Forex. Y hay mucha confusión en cuanto a estos horarios, que horario mirar, nos encontramos con mucha información, muchas páginas que nos muestran diferentes tipos de horarios, en algunas diferentes zonas horarias, entonces trata un poco de confundirnos a la hora de mirarlo quizás al horario o convertirlo al horario colombiano. Entonces vamos a desglosarlo acá de la mejor manera, una manera muy sencilla de poderlo analizar, de poderlo comprender y de tratarlo de convertir un poco a nuestros horarios en Colombia, ya cada quien en su respectivo país, pues simplemente lo único que tiene que hacer es convertir o pasar la hora a su horario local. Entonces tenemos que tener en cuenta que el mercado Forex está abierto las 24 horas desde el día domingo, para hablarles siempre en horario colombiano, desde el día domingo abre a las 4 de la tarde y cierra el viernes a las 4 de la tarde. Durante esta sesión de trading, que está abierto todo el tiempo durante estos días, hay que tener en cuenta que tenemos 4 grandes sesiones o 4 grandes bolsas, si lo queremos ver de esta manera. La primera bolsa que abre o el primer mercado que abre, la primera sesión que se abre, es la sesión asiática, empezando con el mercado de Sydney, donde la apertura es a las 4 de la tarde, recuerden que esto siempre es en horario Colombia, entonces el domingo siempre a las 4 de la tarde abre el mercado, porque está abierto el mercado de Sydney, y este mercado de Sydney cierra a las 1 de la mañana, posteriormente, después de abrir el mercado de Sydney a las 4 de la tarde, dos horas después, es decir, a las 6 de la tarde abre el mercado de Tokio, este mercado de Tokio cierra a las 3 de la mañana, posteriormente abre el mercado de Londres, empieza ya oficialmente lo que es la sesión europea, el mercado de Londres abre a las 2 de la mañana, hora Colombia, y cierra a las 11 de la mañana, inmediatamente después, unas 5 horas después de que abre el mercado europeo con la sesión de Londres, abre el mercado americano con la sesión de Nueva York a las 7 de la mañana, y cierra a las 4 de la tarde, una vez se terminan de cerrar los mercados, inmediatamente empieza un siguiente mercado, en el mercado, recuerden que también hay momentos y hay sesiones de trading en las cuales coinciden dos grandes mercados abiertos al mismo tiempo, ya que puede estar uno cerrando o casi cerrando y el otro apenas que acaba de iniciar, entonces siempre hay que tener en cuenta estas sesiones de trading, y hay que tener también en cuenta que cuando tenemos dos grandes mercados abiertos al mismo tiempo, es donde se genera mayor volatilidad en los mercados, por eso vemos grandes movimientos, sobre todo en la madrugada de nosotros, madrugada de Colombia, ¿por qué? porque el cierre de la bolsa asiática oficialmente, cierre de Tokio es a las 3 de la mañana, y la apertura de Londres, apertura de mercado europeo es a las 2 de la mañana, es decir que entre las 2 de la mañana y las 3 de la mañana, tenemos dos grandes mercados o dos grandes sesiones de trading en movimiento, entonces en esta hora de trading es bastante importante y se generan movimientos bastante fuertes, igualmente la sesión europea, la sesión del mercado de Londres y el mercado americano, se encuentran abiertas al mismo tiempo en algún punto, ¿por qué? cuando abre el mercado de Nueva York es a las 7 de la mañana, y el cierre de Londres es a las 11 de la mañana, es decir que en estas 4 horas tenemos estos dos grandes mercados abiertos al mismo tiempo, por eso también vemos movimientos bastante fuertes en esas 4 primeras horas de la mañana de nosotros acá en Colombia, entonces hay que tener en cuenta estos horarios de trading, es muy sencillo, si quieren aprendanselo de esta manera, Sydney, Tokio, Londres, Nueva York, un cuadro, hagan un cuadro parecido de pronto para que no se les vaya a olvidar, y espero les sirva y espero siempre lo tengan en cuenta al momento de hacer su operativa, como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading, chao chao.